Si nos vamos a enlazar nuevamente con mi querido Skarín, al Circo de los Destrampados, para saber si Yamilet ya se está preparando para aventarse de ese gran cañón. ¡Adelante! ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡Venga, venga, venga! Ya estamos de regreso porque, miren, Yamilet ya está allá arriba. Le están diciendo las instrucciones de seguridad para que todo salga en perfectas condiciones. Miren, Yamilet va a recorrer aproximadamente a una distancia de 35 metros, 35 metros, con una velocidad de 20 kilómetros por hora. El cañón la va a arrojar, pero ella lo hace por el amor que me tiene a mí. Espero que regrese sana y salva. ¡Ay! Eso es lo más difícil, es como cuando te vas a aventar en paracaídas y dices ¿me aviento o no me aviento? Estoy, estoy, estoy. Pues vamos a enlazarnos con Oscarín al Circo de los Destrampados. Yamilet, ¿lista para aventarte del cañón? Ya está todo listo, ya está todo listo. Vamos a ver, tenemos que aguardar silencio, pero vamos a ver cómo Yamilet ya se mete al cañón del amor. Vamos a ver, vamos a ver cómo se mete al cañón del amor. ¿Entrar Yamilet? ¿Ya va a entrar al cañón? Vamos a ver cómo entra. Creo que tiene poquito miedo, creo que tiene poquito miedo. Ya entró, ya entró Yamilet, ya entró, ya entró. ¡Ay! Ya se va a aventar, ya se va a aventar. Ahorita están chequeando que todo esté bien. Yo soy muy nervioso. Estoy muy nervioso de que se va a aventar. ¡Ay! Ya me dio nervio porque... Es que ya está adentro, ya está adentro. Ya está adentro, ya no hay manera de sacarla, solo aventándola. ¡Ahorita está adentro, ya está adentro, ya está adentro! ¡Qué increíble! ¡Ya lo lobraste! ¡Mira, mira, mira la repetición! ¡Ay, hay alcanita! ¿Será que sí caigo en la red? ¡Qué nervios, qué nervios! La verdad es que está increíble, pero no puedo con la emoción. Y para que vean que realmente sí quiero Oscarín, eso sí fue una demuestra de amor muy, muy, muy cañón. ¡Ey! ¡Muy cañón! ¡Qué emoción! Estuvo cañón, literal. Literal, como lo dijo Yamilet. Sí, sí. Oigan, Oscarín, Yamilet, vénganse para acá, si alcanzan a llegar antes de que termine el programa, para saber cómo va esta relación, porque creo que se llevan bastante bien. Tienen cosas en común. Ven, ven, ven eso, ven eso. ¡Qué nervios, qué nervios! De verdad que sí, yo creo que esta relación va para mucho. Es más, ¿sabes qué? Voy a ir a mandarles una camioneta o algo para que se vengan de una vez. Que se vengan en una moto, en una bicicleta, en una patrulla, en lo que puedan, pero lleguen aquí porque quiero platicar con ustedes. Y ustedes, ¿cómo vieron a Yamilet? ¿Se quedaron así con los ojos? Lo logró, o sea, lo logró. Yo no lo hubiera hecho. ¿No? Pero por amor, bueno, por amor sí. Ay, por amor sí. Por amor, cualquiera salgo por amor. Por amor. Se hace lo que sea. Y ya vienen los destrampados. Vienen, corre, corre, corre. Miren, ahí están llegando Yamilet, Oscarín. Ay, lo lograron por fin. Yo quiero saber cómo va esta cita, si hay amor, si ya hay pareja. ¿Qué pasa? ¡Córrale, Oscarín, Yamilet! Pero corran. ¿Habrá amor? ¿Se irán a separar? Lo que sí tenemos es la aventada de cañón. Y alguien que se quiere... Yael, ¿tú te quieres aventar del cañón? A ver, pásale el micrófono. ¡Ey! ¿Te quieres aventar? Se me ocurrió, se me ocurrió. Se me ocurrió. Ay, pues si te avientas desde no sé cuántos metros. Pero ahorita lo que yo vengo aquí es a sorprender a banda. Entonces me voy a aventar y voy a tratar de hacer algo ahí en el cañón. ¡Órale! ¡Se va a aventar! ¡Se va a aventar! ¡Vamos a sacarnos y tenemos a Yael! ¡Ay, Chavis! ¿Vienes de Mujer Maravilla? ¿Cómo lo viste? Con todo el outfit. ¡Padrísimo! Oye, ¿te gustó la experiencia? Sí, la verdad fue una experiencia increíble. Algo completamente inolvidable. Ya no lo volvería a hacer. Sentí muchísimo miedo. Una vez que lo haces, ya te avientas de cualquier cosa. Oye, Carmen, tú también te deberías aventar. Escuché que estabas diciendo que se quería aventar. Carmen. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás, mira. Pues si ya me aventé de paracaídas que no me aviente de un cañón. Claro que sí, estaría muy bien. Ahí está. Pero a ver, primero lo primero. Tómense de las manos, véanse a los ojos. Y yo quiero que me digan cómo va esta relación. Bueno. Bueno, esta relación de amigos que se están conociendo, de cita y demás. Yo estoy muy feliz con Yamilet y la verdad yo quiero decir... Espera, antes de que digas algo, si producción me puede ayudar a poner la imagen, por favor. ¿Cuál imagen, Yamilet? Una imagen. Mira. A ver. A ver. Voltea para allá, Oscarín. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quieres ser mi novio? ¿Quieres ser su novio, Oscarín? La verdad es que este tiempo que he estado contigo, me he sentido súper feliz. Han sido las mejores citas de mi vida. Entonces, me gustaría estar contigo. ¿Quieres ser mi novio? Me... Bueno, mi respuesta es... ¡Buen, buen, buen, es que... ¡Tenemos novios! ¡Ya tienes pa, 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 pareja! ¡Ya tienes pa, 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 pareja! ¡Pareja! ¡Pareja! Oye, estoy muy feliz. Mi querido Oscarín, muchos hueguerisquis para ti, mano. Oigan, gracias. Yo estoy muy feliz. Yo vine aquí a buscar el amor. Claro. Se han sido unas citas muy divertidas y no esperaba esto de ya mil. Es una sorpresa. Es sorprendido. ¿Y qué te van a poner, la Kiss Cam o qué? ¡Eh! ¡Kiss Cam! ¡Kiss Cam! ¡Kiss Cam! ¡Kiss Cam! ¡Kiss Cam! ¡Beso, beso, 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 beso! Pues ahí está, tremendo, señores. Tengo otra propuesta. Ya somos pareja, ¿no? Ya, claro. Ya son pareja. ¿Todos podemos venir a participar a lo del baile? Sí, es lo que le queríamos decir. Estaría muy bien. Ah, a la guerra de pareja, a la guerra de pareja. Sí, claro. A la guerra de pareja. Pues no hemos cerrado la guerra de pareja. ¿Por qué no? Si recuerdan, nuestra guerra de pareja se quedó pendiente. De hecho, a ver. ¿Cómo ves? ¿Pues sí? ¿Pues sí? ¿Pues sí? Pero tendrían que venir a bailar mañana. Ah, pero ¿sabes qué? Yo creo que es importante que le preguntemos al público. Por supuesto que sí. Que al final de cuentas, ellos son los que deciden. Ok, vamos a hacer esto. A ver, espérame, que un pocosito se está llorando. Oscarín, de verdad, tú sabes que yo vine aquí por ti. Sabes todo lo que pasó, que terminamos por X o Y razón. Y que, bueno, estos días te hizo una canción. Yo sé que la vas a escuchar, pero... Deseo que seas muy feliz con ella. Y a ti, te digo que lo cuides y que no le hagas daño porque la vas a ver conmigo, ¿ok? Ya está bien. Qué lindo gesto, Popotitos. De cariño de parte de Popotitos hacia Oscarín. Así son las cosas del amor, mis Popotitos.